En primer lugar, el lago maldito no es en sí un lago, es una presa y se llama Kamran. Te confunden diciendo que es un lugar llamado Kamran, y resulta que Kamran es una isla, la isla más grande controlada por Yemen en el Mar Rojo. Entonces estamos hablando de dos lugares totalmente distintos. Te dejo enlaces en la descripción del video para que compares los dos lugares. Un youtuber latinoamericano que entretiene con mentiras, te menciona que es Kamran, que es una isla, siendo lo correcto Kamran, que es una presa que se localiza en la zona de Beit Baos, al sur de Sanaa, que es la capital de Yemen. Los estadounidenses la conocen como la presa Kamran, y es por ello que hay confusión, siendo lo correcto Kamran. La vieja ciudad de Beit Baos se localiza a 15 minutos del centro de Sanaa. Haizan Mohamed Daen, un joven de tan solo 22 años de edad, decidió celebrar su reciente unión matrimonial con una chica de 17 años, precisamente en la presa de Kamran, y ambos jóvenes quisieron festejar esa unión divirtiéndose en las aguas de la presa. Antes de hacerlo, puso su teléfono celular sobre una piedra que estaba en la orilla para que la cámara del mismo captara el feliz momento. Los dos muchachos se adentraron al agua, para refrescarse y para jugar con ella. Pero el siniestro comienza cuando los dos, al no percatarse de la profundidad de la presa, les invadió el pánico, creyendo que si se abrazaban, iba a ser la mejor manera de mantenerse a flote. Eso fue un grave error. Ambos chicos claramente se ven, no sabían nadar, y eso no les ayudó. Nada los jaló hacia el fondo de la presa, ni una criatura, ni otra persona, nada. La presa tiene un declive. Entonces, ella le dijo a su esposo, de acuerdo a una traducción por un amigo que habla árabe, que fuera el más profundo. Él lo dudó por unos momentos, pero ella insistió. Intentaron volver a la superficie, pero con la ropa mojada de ella y de él, junto con la grave equivocación de abrazarse para mantenerse a flote, y el hecho de no saber nadar, todo esto junto, ocasionó el siniestro. Si bien es cierto que varias personas han muerto aquí, en esta presa, también es cierto que en otras presas del mundo han muerto más del doble o triple o hasta más de lo que le quieren achacar al lago maldito. Cabe señalar que debido a que es una presa, está totalmente prohibido por las autoridades yemenitas nadar aquí, pero mucha gente simplemente ignora las advertencias. El joven matrimonio se ahogó. El teléfono celular fue hallado por un cuidador de la presa, quien se extrañó de ver el aparato sobre una roca y unas prendas de vestir en el suelo. A un lado de éste, revisó el contenido del celular y lo que vio lo impactó. Te dejo los enlaces en la descripción. Inmediatamente avisó a las autoridades quienes procedieron a rescatar los cuerpos de los afectados. No hay ningún misterio, ni el lago, que es una presa, está maldito. Simplemente fue una imprudencia de dos recién casados que terminó en una desgracia. Gracias. 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 Gracias.